...mientras las madres, mientras los familiares no tenían una respuesta porque nunca dijeron, nunca rompieron el pacto de silencio, nunca dijeron dónde están los desaparecidos. Entonces ahora, yo comentaba con algunos compañeros que decían nosotros ahora, la bandera nuestra tiene que ser esa, la consigna principal, que digan, que digan dónde están los desaparecidos acá en San Pedro y para eso es necesario que ustedes como representantes del pueblo nos apoyen porque yo creo que a medida que se sepa dónde están los desaparecidos vamos a ir sanando las heridas, ¿no? Porque hay muchas familias que todavía los vengan a pesar de muchas cosas, a pesar de saber que ya no están, que cuando, como en el caso de Navajo, lo que ha sido encontrado en mi esposo y el padre, en Tucumán, y los restos han sido ya quitudidos a la familia, eso, digamos, no alcanza, no alcanza. Queremos justicia, realmente queremos que la justicia funcione. Bueno, entonces, también queremos que estos policías que han actuado en combinación con las Fuerzas Armadas puedan decir dónde están los desaparecidos de San Pedro, si están en el basural entrellado, si están en el cementerio del Valle Negro, si están en este cementerio de una cosa común, dónde están, dónde están, eso es lo que queremos saber. En la iglesia, en la iglesia, en el sótano ese, que dicen. Resulta que la vez pasada un compañero de EMA, PASCO, de PADMA, me cuenta de que ahí cuando lo traen, lo detienen en el libertador, lo traen detenido y lo llevan a la municipalidad. Bueno, era cosa de no creer, yo cuando nosotros le contamos a ustedes de la tortura, seguramente ustedes dicen, no, no están locos, porque no puede haber pasado tales cosas, ¿no? Bueno, entonces cuando él me cuenta, yo dije, pero ¿dónde la municipalidad? Pero si no tiene sótano. Entonces, me dice, yo he vivido en San Pedro, y era del codo de la iglesia, una cosa así, y él sabía ir a jugar a la iglesia con otros chicos y se metían con los sótanos, me decía. Yo conozco, me dice. Y en la municipalidad hay un sótano que conecta con la iglesia. A mí me torturaron en ese sótano, me contaban. O sea, esas cosas que pueden ser, digamos, de que ahí mismo, como dice Juan, puedan haber gente enterrada. Como nosotros nos hemos enterado, que hay un supermercado en Beresma, que es el Comodín, uno de los que han construido, no sé, hace poco tal vez, nos cuenta un albañil que estuvo trabajando ahí, que fue de casualidad, porque justo mi hijo iba a los remis, se pusieron a la hablar y así, y el remisero dice, yo trabajaba con albañil, bla, 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 bueno, y le cuenta que él ha estado construyendo el Comodín en Beresma, el Comodín que no está publicado, pero, y le cuenta de que ahí, mientras excavaban, sacaron restos humanos. Y que, entonces, bueno, mi hijo le dice, ¿qué hicieron? Y no, dice, el jefe de la construcción nos dijo que lo dejemos ahí nomás, o sea, nadie denunció eso, nadie nada. Bueno, ahora, por suerte, a medida que nos vamos enterando, digamos, de ciertas cosas, vamos denunciando, el hijo de Arede, del intendente, digamos, del ex intendente de Libertador, que está desaparecido por haberle cobrado lo dispuesto a Bratiel, él se está ocupando del tema, ¿no? Bueno, pero va a pasar mucha agua bajo el puente, digamos, porque hasta que la justicia determine, capaz que pasen un buen tiempo, hasta que se puedan hacer excavaciones en el lugar y contactar a ver si son restos de la época, digamos, de los años 70, o tal vez, como a nosotros nos ha pasado, con Juan, donde, no sé si se han enterado, que allá donde están construyendo el, o no, ya no han construido, el halcón ese del obrero, ahí se encontraron los restos humanos, y bueno, nosotros nos enteramos que nos fuimos ahí como la abeja a la miel, que estuvimos ahí peleando porque querían meter la topadora para seguir trabajando, y bueno, nos costó un buen momento ahí de trámite y conectarnos con la gente de Jujuy y los jueces, y bueno, para que ellos no tocaran el lugar ese, para ver y los rectos, según lo que decía la antropóloga, que correspondían a no sé cuántos miles de años, eran tres grados y estos arqueológicos. Así que... que no se ha ido a la pistola 45, que no se ha ido a la pistola 45, que no se ha ido a la pistola 45, pero no se ha ido a la pistola 45. Ah, no, pensaba, porque Jesús en día ahí encontramos la pistola cerca, no la encontramos nosotros, sino los trabajadores, nos contaron ellos que habían encontrado la pistola y tenedada ahí. Bueno, pero, no sé de eso qué pasó, lo que digo, bueno, nosotros, a medida que la gente va contando cosas, nosotros vamos tratando de armar algo y avisar a las autoridades, a los abogados, al juez, creo que el juez que siempre hemos tenido últimamente, después del juez de Oribeo Pastor, que detenía todas las causas y no podíamos comenzar los juicios en la provincia, que el doctor Robiña, digamos, el doctor Robiña asume después de Oribeo Pastor, un hombre muy accesible, además muy humano, bueno, siempre nos ha apoyado mucho, siempre está atento a todo lo que nosotros podamos denunciar, y esas cosas, y creo que con este gobierno va a ser sacado de ahí, trasladado a otro lado. Bueno, esas son las cosas, digamos, que nos están pasando, por ejemplo, yo decía que hace cortado el presupuesto, por ejemplo, el programa de la injusticia, el programa de protección a testigos, antes teníamos psicólogos, psicólogos, o sea, también, en el gobierno anterior hemos tenido una lucha muy, muy agallida, digamos, porque a veces teníamos que andar peleando por los psicólogos, porque teníamos uno solo, y no era, a veces, digamos, no es, hace falta, digamos, que puedan más, porque las víctimas eran muchas, y bueno, siempre teníamos que andar con la, con el ministro de salud, peleando, para que puedan atribuir a otros psicólogos, que mostraban compromiso con la causa, entonces, bueno, nos pasó eso, así que con este gobierno, ahora han recortado el presupuesto, así que estamos cada vez como peores en ese sentido, o sea, seguimos en la lucha, como de a pie, como decimos siempre, con un esfuerzo propio, muchas cosas, antes teníamos, por supuesto, para las víctimas, el traslado, el pago del pasaje, el estadía allá, a veces tendríamos que quedar hasta la tarde, bueno, la gente comía, esas cosas, pero ahora, nada de eso se puede hacer, ahora, cada, cada víctima se tiene que trasladar por su propio medio, no hay, no hay, es diátrico, digamos, entonces, son cosas que, que duelen mucho, que se hayan retrocedido, ¿no? Y bueno, pero siempre estamos dispuestos, a seguir luchando, este, para más conquistas, tal vez, para, este, no dejarnos, que nos avasallen tanto, y bueno, yo voy a dejar el micrófono, porque son tantas las cosas que por ahí uno tiene que decir, que, este, bueno, pero, no, me estoy acordando de algo, disculpen, que, me dijo una compañera en Jujuy, en San Salvador, que ellos, este, en el Consejo Deliberante, a veces piden, ¿cómo es? este, ellos son doce, creo allá, acá son seis, ¿no es cierto? Entonces, dice que hay ocho, bueno, el artículo nueve, dice ella, este, de la Carta Orgánica, tiene un espacio para, este, ser usado por el pueblo, entonces, conversando, ¿cómo? Claro, 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 sí, la banca, no, 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 acá es, la novena banca, la novena, claro, la novena banca, la novena banca, la novena banca. Bueno, y me parece interesante conocer eso, digamos, siempre me conecto con la gente de Pupu, charlando, veamos a ver qué podemos hacer, porque ahora, la Secretaría de Derecho Humano, también, se le ha cumplido, que para el día 22, iba a hacer una excavación, en la central de policía, donde ya el juez había determinado una medida de no innovar para preservar todo lo que pudiera haber ahí como pruebas. Pero la Secretaría, así como decía acá la compañera de un oficino, sobre Gómez, por ejemplo, Gómez es un delegado de la Secretaría de Derecho Humano y nunca se acerca para nada. O sea, bueno, la hacen parece como ellos, ¿no? Sin la participación nuestra siempre, todo lo que hacen, lo hacen sin la participación de los familiares, de la gente, digamos, que ha estado detenida o los familiares de los detenidos desaparecidos. Bueno, son cosas así, digamos, que duelen mucho. Y bueno, esas cosas nos llevan a la vez a juntarnos, a hacer reuniones para ver qué postura tenemos, qué vamos a hacer. Y ahí, después de que tuve la oportunidad de conversar con Nora, que ella era representante de la abuela en la provincia, y bueno, ella me estaba contando. Entonces digo, bueno, nosotros, yo no tuve tiempo, digamos, que hablemos sobre el tema con Juan y Polana, pero me gustaría saber, digamos, si nosotros podemos ocupar ese lugar como para el tema central, digamos, que nos llevaría, sería el tema de los desaparecidos con el tema de la preservación, de documentación del cementerio. Y bueno, yo no conozco, digamos, cómo es la metodología, todo eso, pero lo importante es que ustedes lo piensen y que, bueno, nos puedan dar una respuesta para que nosotros podamos... Seguiremos ahí. Gracias.